Música Porque soy su bandido y así me prefieres, ey Ayer te vi en la disco con él y así como me hieres, ey No confía en mí porque hablo con varias mujeres, ey A mi cama no vuelve, dice que a mí ya no me quiere, ey Chingamos toda la noche, hasta en el coche, esa nena sin roche, ey Chingamos, luego me clave su corazón y la herida lo ha sanado todavía No hay forma que ese culo lo supere, yo lo siento, yo te extraño todavía Porque soy su bandido y así me prefieres, ey Ayer te vi en la disco con él y así como me hieres, ey No confía en mí porque hablo con varias mujeres, ey A mi cama no vuelve, dice que a mí ya no me quiere, ey No me ves seguido como antes, es que le gusta mi actitud de ganter Prefiere ir de la calle y su diamante, porque dice que soy buen amante Analizando la situación, cuando está con gila y más conexión Está bien caliente y sin dirección, porque soy su bandido Y así me prefieres, ey Ayer te vi en la disco con él y así como me hieres, ey No confía en mí porque hablo con varias mujeres, ey A mi cama no vuelve, dice que a mí ya no me quiere, ey